Ayer tuve un sueño, soñaba con una patria libre, llena de identidad Ese sueño se hizo realidad, aquí está Felipe Paujara Cruz, Chinito de Londres Ese sueño se hizo realidad, aquí está Felipe Paujara Cruz, Chinito de Londres Ese sueño se hizo realidad, aquí está Felipe Paujara Cruz, Chinito de Londres Ese sueño se hizo realidad, aquí está Felipe Paujara Cruz, Chinito de Londres Ese caminito de herraduras, en donde están mis buenos recuerdos Ese sueño se hizo realidad, aquí está Felipe Paujara Cruz, Chinito de Londres Ese sueño se hizo realidad, aquí está Felipe Paujara Cruz, Chinito de Londres Ese sueño se hizo realidad, aquí está Felipe Paujara Cruz, Chinito de Londres Ese sueño se hizo realidad, aquí está Felipe Paujara Cruz, Chinito de Londres Ese sueño se hizo realidad, aquí está Felipe Paujara Cruz, Chinito de Londres Ese sueño se hizo realidad, aquí está Felipe Paujara Cruz, Chinito de Londres Ese sueño se hizo realidad, aquí está Felipe Paujara Cruz, Chinito de Londres Ese sueño se hizo realidad, aquí está Felipe Paujara Cruz, Chinito de Londres Ese sueño se hizo realidad, aquí está Felipe Paujara Cruz, Chinito de Londres Ese sueño se hizo realidad, aquí está Felipe Paujara Cruz, Chinito de Londres Ese sueño se hizo realidad, aquí está Felipe Paujara Cruz, Chinito de Londres Y la gente de Arequipa Julio Huertón El Sello Payo El El Wincho Freddy Barney José Wilfredo Cuyo Rosario Pa' Compía Mamá Así marchando Con esa bonita guitarra Pica, pica pues hombre Dios Pacheco Silvio Quilfe